Hola Voy a ver un juego clandestino de una carnes ¿Te interesa? Y hoy creo que no Es la edición de HALAPO Un juego de J-DANIAL HALOWEEN Ahora sí, se comienza el juego Para ver quién se queda con la versión de Jack Daniels HALOWEEN Gracias por ver el video.